Yo soy el chullita quiteño, la vida va a pasar. De Tumbaco pasamos hasta Carapungo Norte. Quito es un edén de maravillas, poblado entre mil veces. En este barrio los esperaba Jorge Luis Rodríguez, más conocido como JL, La Melodía. Y eres lo que yo respiro, mi destino y mi camino. Y bien amigos, en mi barrio canta acá en Quito, ya nos encontramos con JL. JL, hoy hemos andado perdido, hemos estado buscándote cerca de dos horas acá en Quito. Desde que llegamos en la madrugada hicimos otras cosas y hemos venido acá a buscarte de las 12 el 10. Mira, son ya las 6 de la tarde, ya mismo llueve y no estoy buscándote, hermano. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás todo? ¿Estás listo? Me encanta que te hayas inscrito en nuestro programa, que hayas confiado en nosotros y que le des la oportunidad a la gente de conocerte en tu barrio, representando a tu gente ahora. Bueno, muy buenas tardes amigos, ¿cómo estás? Gracias por venir acá de tan lejos, aunque la verdad, la verdad, sí está bien lejos de Guayaquil acá. Bueno, la verdad, sí, la oportunidad se la agradezco a ustedes porque muchos lugares no aprecian el talento, pero aquí ustedes me están apreciando esta vez, así que los invito a mi casa. Estás viendo acá, pero tú eres guayaco, ¿no? Ah, yo sí, claro, soy guayaquileño de corazón. Y Quito te ha acogido también, la gente que ha sido maravillosa contigo. Súper, súper, que bueno, que gracias a Dios concierto por aquí y por allá, pero gracias a Dios para adelante. Bueno, entonces vámonos para conocer entonces aquí, en mi barrio Canta 3 de Videocontrol, vamos con J.L. Sígueme. Las influencias musicales de nuestro nuevo participante van desde la salsa romántica y los ritmos tropicales. Y ese latido es mi inspiración. Ay mío, tu corazón es mío. ¿Cómo ves este movimiento de la salsa choque, salsa urbana, el reggaetón y todas estas cosas? O sea, lo veo súper, súper, que bien, porque hay ahorita muchos artistas que también, bueno, también componen. Y ahí ahora sí hay la oportunidad que los artistas sacan de una forma más fácil. Oye, tu género se está sonando mucho en Esmeralda, hay mucho talento en Esmeralda. Claro, obvio. ¿Tú no tienes raíces esmeraldeñas? Claro, mi mamá y mi papá son de allá. Ah, tu padre es un de allá, y tú erasiste en Guayaquil. Ajá, así que Guayaquil, los dos son de allá de Esmeralda. ¿Cómo explicar lo que siento contigo cuando hacemos el amor? J.L. ha venido desarrollando su carrera musical. Además, ha grabado varios temas, los cuales le permiten moverse en presentaciones por todo el país. Llegamos al barrio de Jorge Luis, junto a nuestro conductor J.G., para conocer el interés de nuestro participante de estar y pertenecer a Vido Control Mi Barrio Canta. Bueno, están aquí en Carapungo, el norte de Quito, un lugar donde hay muchos, muchos, muchas etnias, indios, mestizos, mulatos, dominicanos, puertorriqueños, de todo. Aquí es como decir Estados Unidos chiquito. J.L. como quisiera tener un instante contigo, poder formar parte de tus alegrías, que me muestras triste poder consolarte. J.L. me motivó, más fue, y hubo curiosidad también, por querer conocer y hacerme conocer en algunos lugares de Ecuador. Yo, bueno, como artista, y como tengo mis músicas también inéditas, yo quise hacerme conocer, y quiero hacerme conocer, sería esa mi oportunidad también. Tendré que resignarme a Marte en silencio, que mi corazón es tan bruto y tan necio, que no quiere entender, ay no, quiere entender. La música ha sido muy ingrata para nuestro talento, ya que ha tenido que alejarse de la familia. Tengo una niña y un niño que los extraño mucho, como yo vivo lejos, y los voy a ver de vez en cuando. ¿Pero no está con tu mamá de los niños? No, ella está en Guayaquil. ¿Ya? O sea, tú tienes tu vida ya para ir independiente. Claro, mi vida es independiente, solamente mis crías. Jorge Luis en su adolescencia también se dedicaba al fútbol, pero cuando creció, se inclinó por la música. Me dice mi mamá que yo amo el fútbol, pero el fútbol no me ama. ¿De qué jugabas? Marcórez Quiero ser zurdo. ¿Hincha de qué equipo? Melecista. Ya, bueno, sigue un tal. Bueno, y me gustó el fútbol desde pequeño, me agradecí siempre al final de Atilindo, que me dio la oportunidad de ayer, me llevó a Melec. Y ya, pues, practiqué, practiqué, practiqué. Y, bueno, llegué a tener mucho, mucho conocimiento, pero, no sé, a la noche a la mañana a mi mamá le gustaba cantar también. Y yo la escuchaba, ella que cantaba unos arrullos, y cantaba unas, lo que tenemos es, mira, la hacemos un arrullo. Cantaba, cantaba, yo escuchaba, y yo fui practicando poco a poco. Ella nunca pensó que iba a cantar algún día. Y cuando me vio en una tarima junto a 10.000 personas con el grupo Premier 20, que también me dio la oportunidad, fue el primer grupo que me la dio. Y ella dijo, mi hijo, o sea, no creo, mi hijo. Y, bueno, me gustó. Más lo hice porque mi mamá me dijo que si voy a dedicarme a hacer algo, que lo haga de bien. Díganme una cosa, ¿tu mamá se llama? Sonia España. Tu mamá Sonia es la gran defensora de los derechos de los afro-cuaterianos. Afro-cuaterianos, sí. Ella es la mujer que pelea por los afro y discute por los afro. ¿Qué se siente tener una defensa de los derechos de este tipo de persona, de este género, que ha sido tocado como que si fuera un género, como si fuera algo diferente? Somos seres humanos totalmente iguales. O sea, los negros son, te decía, afuera de cámara, están de moda y de hecho de toda la vida. El mejor futbolista es un negro pelé, el mejor boxeador. O sea, el negro de por sí solamente es un color. Claro. Porque en realidad ni siquiera para mí no la veo como una raza. Todos somos la misma raza, somos seres humanos. Hijo de Dios. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos que andar en eso? ¿Cómo te sientes que tu mamá toma la bandería? Se acabó esta vaina. Todos somos iguales. Claro. Bueno, me siento feliz y contento. Eso sí porque, aparte, que mi mamá como defensora de los derechos afro, ella también me ayuda. Me aconseja, nunca ha dejado que a mí me pisoteen, siempre me da consejos buenos para que la gente no proceda con eso del racismo. Pero tú eres un negro falseta, porque tú eres machado como yo. O sea, no tenemos el gusto de ser negro, negro. Yo hubiera querido ser negro, 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 pero no soy negro, negro. Es que mi papá, yo tengo descendencia de afro, porque mi papá y mi mamá son de Esmeralda. Mi mamá es la blanquita y mi papá es el negrito. Es al revés. Mi mamá es blanquita, es de color, no sé si la palabra blanco aquí no existe. Ya. Mi mamá es mestiza, con los ojos claros. Mi papá es afro, quemadita, así cafecita. Carne asada. Carne asadita. JL es un aspirante al primer lugar de videocontrol Mi Barrio Canta y de poder ser la próxima estrella de la música ecuatoriana. En el futuro, seguir, seguir, seguir con la música, aprovechar la portada que me están dando ustedes y expanderme un poco más. Creí, creí que yo era tu dueño, pero sé que no te merezco. Creí, creí que no eras importante en mi vida ni un instante. Creí, creí que hice solo tu consuelo. Si quieren ver el perfil de JL, los invitamos a descubrir nuestra fanpage Videocontrol Internacional o visitar nuestro canal de YouTube Videocontrol. Hola amigos de Videocontrol Mi Barrio Canta. Espero que me apoyen. Les saludo a JL Melodía. Ya saben mi gente, búsquenme en las redes sociales JL Melodía. Apóyeme de todo corazón. Se los quieren. Mío, tu corazón es mío. Hoy quiero obligarlo y darle el calor.